Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecores TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Para 2023 la Secretaría de Agricultura contará con un recurso de más de 70 mil millones en su presupuesto, sin embargo quedaron fuera puntos clave como los recursos contra el clima, la mitigación al cambio climático y el crédito ganadero a la palabra. En el Consejo Nacional Agropecuario lamentaron que el gobierno federal no impulsa el desempeño del sector agroalimentario y que en vez de esto lo limite en distintos frentes, incluso ante retos como la pandemia, la inflación y los conflictos geopolíticos. El director de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, al participar en el Congreso de la Carne, lamentó que en el actual gobierno no se esté apostando por promover la investigación en el sector pecuario. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que al cierre del semestre México registró una producción pecuaria de casi 12 millones de toneladas, exportaciones cercanas a los 3 millones, 10% menos que en 2021 y un consumo total que creció en 2%. Desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas resaltaron la necesidad de ver a la salud humana, animal y el medio ambiente como elementos interdependientes, pues un desbalance en cualquiera de ellos puede provocar el surgimiento de sognosis. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.